Bueno chicos, comenzando con el curso voy a hablar un poco sobre karate framework voy a explicarles qué es, cómo está funcionando, cómo está estructurado o cuál es la potencialidad que tiene karate framework porque yo les mencioné un poco sobre karate y hacia dónde apunta, pero obviamente hay mucho más por detrás soy un simple mortal que tiene que enseñarles para eso nos vamos a Google vale, Google y escribimos directamente karate framework aquí, ustedes se van a la primera página y acá está la página oficial de karate, sí, es GitHub, no existe página oficial de karate pero no se preocupen por eso, omitarlo bueno, ¿quién creó karate framework? bueno, fue Peter Thomas el cual, él vio la necesidad a la hora de automatizar, dijo, pucha, me demoro demasiado automatizando entonces tengo que crear algo, y lo hizo, creó karate framework ya, hablamos un poco de karate karate se define a sí mismo como test automation made simple ¿qué quiere decir eso? que automatiza las pruebas de manera simple y es verdad, basta con unas cuantas líneas y ya tienes una automatización o una consulta mejor dicho, una consulta API, muy rápido, muy fácil pero ¿qué tan potente es? aquí está el cuadro como puedes ver, aquí hay mucha 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 información acerca de karate o de lo que puede hacer por ejemplo, vamos a la parte core, tenemos el API testing, que es lo que vamos a abordar en este curso tenemos test double, así es, tenemos que hacer una ejecución de varios tests al mismo tiempo tenemos parallel execution, o sea que podemos ejecutar o realizar ejecuciones paralelas tenemos consulta a servidores http, así es, tiene también automotizaciones a nivel front como había mencionado tiene soporte Appium incluso, tiene el adaptador de WebDriver, obviamente porque es automatizado en el mio front podemos leer archivos, JSON, XML, YAML, CSV, que son algunos de los que vamos a ver acá tiene conexiones a base de datos, obviamente funciona con Cucumber y Gherkin, que es maravilloso genera reportes, los cuales son reportes normales o reportes de Cucumber, con gráficos que se ven muy bonitos tiene mocks, adaptaciones con Garlin y un montón de cosas más que, ya me aburrí de hablar ya, sigamos como les estaba mencionando, este es el Hello World, está el escenario, le damos un Give, un And, un When y un Den y además podemos hacer una segunda consulta http, dado la primera consulta, o sea, maravilloso ya, no voy a andar más en este tema porque, como ya les dije, me aburrí, entonces vamos al curso directamente nos vemos en el siguiente video vamos a пережar vamos a ver vamos a ver